Oración poderosa a los siete arcángeles. Amados arcángeles, en vuestras alas de luz, me refugio y elevo. Con humildad y gratitud, me acerco a vosotros, pidiendo vuestra guía y protección divina. Miguel, guerrero valiente, protector de todo mal y peligro, libérame de las ataduras negativas. Cúbreme con tu escudo. Rafael, sanador benevolente, con tu curación celestial, sana mi cuerpo y alma. Elimina la enfermedad y restablece la salud. Con tu poder, renueva mi vitalidad. Uriel, guía de la sabiduría divina, ilumina mi mente con la verdad eterna. Revela los misterios del universo. Con tus enseñanzas, concédeme la sabiduría. Gabriel, mensajero celestial, anuncia buenas nuevas en mi vida. Guía mis pasos en el camino correcto. Con tu voz, muéstrame la senda de la verdad. Jofiel, guardián de la belleza divina, ayúdame a ver la belleza en todas las cosas. Transforma la oscuridad en luz y amor. Con tu visión, ilumina mi alma. Chamuel, señor del amor y la reconciliación. Abre mi corazón al amor puro y sincero. Reconcilia las relaciones heridas y fracturadas. Con tu amor, lléname de comprensión y perdón. Zadkiel, guardián de la compasión y el perdón. Con tu dulzura, disuelve la amargura y el rencor. Concede a mi alma la paz y el perdón. Con tu clemencia, libérame de la carga del pasado. Amados arcángeles, os invoco en este momento. Estoy agradecido por vuestra presencia en mi vida. Que vuestras bendiciones desciendan sobre mí. Guía, protege y fortaléceme en mi camino divino. Amén que así sea.